Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Si era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Maluma Silvestre Y yo aquí pensando que tú eres bonita Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame Yo sé que nos gustamos No digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y espera Que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido mujeriego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Vamos a la práctica No seas timida Quiero conocerte en la intimidad Hagámoslo muy lento despacio Con tu caricia quiero llegar al espacio Soy tu sugar daddy Y tú eres mi mami Por toda la vista solo haremos un safari Algo exótico, erótico Prometo va a ser magnífico Y vámonos de fuga Donde nadie nos vea Y nos vamos por unita Que esa tierra es bonita Y yo quiero vivir bailando Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y yo quiero bailando la vida contigo Y yo quiero bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mi es mejor Para mi es mejor Porque así yo viviría solamente Practicándolo contigo amor Maluco contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mi es mejor Para mi es mejor Colombia El mundo entero El mundo entero Una y otra vez Contigo O sea Con haseno P'll Tiene Un buen Este